Un total de 5 de los 9 delitos que monitorea el programa Semáforo Delictivo se encuentran en rojo en el municipio de Hermosillo. Durante la presentación de esta herramienta, el fundador del programa, Santiago Raúl García, puntualizó que la capital sonorense está arriba de la media nacional en los delitos de homicidio, extorsión, robo a casa habitación, lesiones y violencia intrafamiliar. Indicó que el delito que más se comete en Hermosillo es el robo a casa habitación, el cual registra un incremento del 4% en comparación con el año pasado, sobre todo en las colonias como La Cholla, Puerta Real, Pueblitos, Zaguaro y la comisaría Miguel Alemán. Detalló que de acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los lunes y miércoles por la mañana se comete el 46% de robos en domicilio y que en el 100% no se utiliza arma porque los moradores están fuera. Entre los sectores donde más se comete el delito de violencia intrafamiliar en el municipio de Hermosillo, Raúl García destacó la comisaría Miguel Alemán y las colonias Solidaridad y La Cholla. Para contar con información precisa de la incidencia delictiva en la capital de Sonora, el creador del sitio apuntó que cada día 20 de cada mes se actualizarán los datos y se hará una comparación con el mes anterior. No es un plan perfecto, no es de que nos juntemos y hagamos un plan y órale, el plan es emergente, cada mes hay que iterar, hay que darle vueltas al sistema y estar viendo si están funcionando las estrategias o no. Agregó que el ciudadano puede consultar los resultados de todo el país a través de la página de internet www.semáforo.com.mx y en www.hermosillo2.semáforo.com.mx se dan a conocer los resultados particulares de la capital del estado de Sonora. Con información de Ángel Lozano e imágenes de Rodolfo Gil, para elimparcial.com, Daniel Ríos. Gracias.